Estas son las noticias del Explorador Producciones para Portrix Paraná.com Provinciales, Federal es Chamamé, segunda luna con música, bailanta y tradición. Las noches folclóricas están a pleno en Federal. Este martes se realizó la segunda de este evento en el marco de la 45ª edición del Festival Nacional del Chamamé en el Norte Entrerriano. Bordet, hemos recompuesto el salario de nuestros trabajadores. Somos la provincia que mayor incremento salarial hizo a sus empleados públicos en el país, destacó el gobernador. Es un esfuerzo muy grande el que realizamos y esperamos rinda sus frutos, señaló. Carnaval de Gualeguaychú creció un 22% la cantidad de entradas vendidas. Cerró el primer mes de la fiesta de Gualeguaychú y los clubes empezaron a hacer balance económico y proyecciones para febrero. Las entradas generales vendidas llegaron a 21.000, lo que representa un incremento respecto del 2019. Estas son las noticias del Explorador Producciones para Portrix Paraná.com Estas son las noticias de la fiesta de Gualeguaychú y los clubes empezaron a hacer balance económico de la fiesta de Gualeguaychú y los clubes empezaron a hacer balance económico de la fiesta de Gualeguaychú. Gracias.